En el marco de las fiestas patronales de San Pablo Tacachico, en el Departamento de la Libertad, fue celebrada la misa en honor a San Pablo Apóstol, patrono del municipio, donde los feligreses participaron con gran devoción y fe hacia su patrono. Pues para mí es una alegría, siempre todos los años, ¿verdad? Este, hoy en este año, pues, ha sido muy bonito porque hemos asistido, ¿verdad?, todos los días a las procesiones y todo, ¿verdad?, y hoy que ya terminamos con la Santa Misa. Entonces yo le doy gracias a San Pablo por tanta bendición que nos ha dado, por permitirnos, pues, día a día, ¿verdad?, estar con vida y estar todos felices. San Pablo es uno de los santos más trascendentales de la Iglesia Católica, ya que, según el relato, fue un hombre que, a pesar de haber perseguido a los cristianos, se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la historia. Con una larga traición, más de 100 años que se celebran, sobre todo nuestras fiestas patronales en honor a San Pablo, mismo nombre que lleva a nuestro pueblo. La historia de San Pablo y de este pueblo, su devoción se remonta, sobre todo que cuando venían los misioneros, y si en ellos venían algunos franciscanos o otros misioneros, entonces siempre ponían un nombre autóctono y siempre de un santo. Acá, sobre todo, escogieron el nombre Tacachico, que significa hombres valientes, y lo pudieron bajo la protección del apóstol San Pablo, y es así como nosotros también somos alcanzados por esta fe. Para los feligreses de Tacachico, San Pablo dejó un gran legado de fe y esperanza para todos los cristianos, pues su ejemplo enseña que a pesar de las dificultades hay que mantener esa fe firme en el Creador, ya que esto es el camino de lucha, pero también de esperanza y victoria. Creo que todos nuestros hermanos aquí en la parroquia tienen un amor muy grande a San Pablo, inclusive le agradecen a él. Mi madre, por ejemplo, que ya descansa en el Señor, ella le tenía bastante fe a San Pablo, siempre estaba ahí pidiéndole a él, ¿verdad? Y mi papá también, él cada año ofrendaba para San Pablo. Cómo nos ayuda en nuestra fe, también en cuanto a católicos, ¿verdad? Cómo él recalca que debemos de perseverar, que hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre, y que debemos de permanecer fieles a él. La Santa Eucaristía fue presidida por el párroco, el Padre Óscar Wilfredo Carpio, junto a otros sacerdotes, quienes invitaron a los feligreses a seguir el ejemplo de San Pablo y a perseverar en la fe, que a pesar de las dificultades, se pueda encontrar el camino hacia Dios. San Pablo no fue también como Cristo, que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, y ver cómo San Pablo es el vivo ejemplo de Cristo, sobre todo que se dedicó a aquellos que no tenían esperanza, y por eso, sobre todo, su mensaje es actual, sobre todo, mucha gente vive sin esperanza, sobre todo, vive nada más para las cosas de este mundo, sobre todo, pero nos invita también a ver al cielo la trascendencia, hacia donde nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Vivir junto con Cristo, aquí en San Pablo también predicó. Para Telenoticias 29, Omnivisión, Selena Alvarado.